Mira que tienes mala leche, le estás enseñando a hablar mal expresamente Pero si solo ha sido una vez No te enfades, eh No, no, a mí no enfada, pero claro Voy a Pep y digo ¿Cómo está mi carvito preferido? Bueno Que tú dices que eso es traducción de Bueno, porque me equivoqué No, no, pero lo que te ha dicho de pique es verdad Ya, you play so fine, se dice Te voy a comer el waka Sí, pero tienes que decir dos veces Waka waka Sí, te voy a comer el waka waka Vale Hola, miliquito Teñida ¿Pero qué dices? Si es natural A mí no me mientas ¡Despite, cochina! A mí se me ve el cartón y yo no me pongo así Que el brillo de ese pelo no es normal Y que sí, que me pongo acondicionador todos los días Pues prueba a ponerte también desodorante Que no me digas ¡Déjame! ¡No mientas! ¡Qué es natural! ¡Calla loca! ¡Tú loca tú! ¡Rubio pollo! ¡Pero qué haces, oh bestia! ¡Uy, tienes las puntas todas abiertas, eh! ¡Dímelo a la cara! ¡Dímelo a la cara! ¡Déjalo ya! ¡Si va teñido, pues vas teñido! ¡Pero que no me lo digas! ¡Y qué maté! ¡Yo llevo peluca! ¡Y no pasa nada! ¡Porque me siento seguro! ¡Pero si no ha hecho nada! 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 ¡Los llené acojonados! ¡Por ti pagaron 30 kilos! ¡Y por mis 60 y pico! ¡Que se metan con cristianos! ¡Que no marcan tres partidos! ¡Lo haré como los catalanes! ¡A poco a poco! ¡Y si no marco! ¡Pronto me dedicaré al hip hop! ¡Y a cagar! ¿Quién de los dos es el actual número uno? ¡Esto... ¡Esto... Está la cosa bastante jodida! ¡Lo tenemos crudo! ¡Carpacho, nene! ¡Te voy a romper las pelotas! ¡Yo te voy a arrancar el número uno ese que traes acompañándola! Pues yo veo que lo llevas bastante bien, ¿no? Bueno, mejor que tú que ella ahora se está ganando ¡Ey, macalao! ¡Vale, vale! Vale ya de cachondeo que a mis padres todavía no se lo he dicho, ¿eh? Que no sé cómo hacerlo Es que no sé cómo hacerlo Mira, que se lo diga mi tío el de la gorrilla Dile que me pase la pelota a mí cuando estoy por aquí cerca y que no haga el pamplinas ¿Sabes? Entonces yo... Cuando you got the ball from there Y te acerques al... Cuando you need the porter Cuando you were there Tú chutes the ball to there De ball to me De ball to me Joke inglés A ver, tú got the ball Tú got the ball Tú chutes the ball ¡De ball to me, eh! ¡Ajulú! ¡Pam! Con el pecho yo la paro ¡Pam! ¡Ay! ¡Tú guis de ball! Nen, tengo un inglés que me asusta Yo no sé, desde que como en el McDonald's Se me está pegando aquello la manera de hablar Pero un inglés, una potencia ¡Guau! ¡Eh, Valder, Valder! ¡Eh! Que la Shakira tiene una hermana que te la quiere presentar ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mister Refres! ¡Refres! ¡Aquan timing to the counting there! ¡Para luego atacar allá! ¡Eh! ¡No! 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 Look, ten minutes to finish the game! What is this in your muñequera? ¡Eh! Look, the clock, ten minutes to finish the game after that! ¡Que me tome un minum me! ¡Ten minutes! ¡Ten minutes! Think without, tú! ¡Tú think we don't! ¿Y idiomas? ¿Eh? Baby, please don't go! Dicen que Mourinho es... es rencoroso, pero no lo es. Bueno, ahora que me acuerdo. Sí que lo es, sí. Una vez me... Una vez me pidió una hamburguesa con patata de luce, que se me olvidó y le traje... le traje patata frita normales, ¿no? Y el tío, eh... esa noche no me sacó en el partido. ¡Jejeje! ¡No me sacó! ¡Retorio! ¡Por la patata de luce! ¡Jejeje! 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 Pero no se la guardo, yo... No soy rencoroso, que va. Le voy a decir cuatro cosas bien dichas a este árbitro que se va a enterar. Le voy a decir, eh... Eres un tonto lava. Le voy a decir, canta mañanas. Ehhhh... Eres una mala persona. Le voy a decir... ¡Grapula también! No, esa no Mala persona no, ¿verdad? Claro, es que es demasiado fuerte Pero es que Tiene cara de mala persona ¿Por qué puedo decir? No sé Es que Fíjate, fíjate Fíjate la cara que tiene Mire Tú coges y le dices ¿Ves aquella esquina? Pues tu madre y tu hermana Ahí trabajan Tu madre Eso Y tu hermana Ahí trabajan Esto es muy fuerte Esto Entonces, ¿qué quito? ¿Cuánto lava? Vale, sí, pues esto tampoco A ver, Tito, un momento ¿Cómo hemos quedado? Que al final yo voy al árbitro Y me tengo que decir ¿Qué eres? Un cantamañanas Cuánto lava lo hemos quitado Un crápula Y luego me voy a la esquina ¿Y qué tengo que decir? Por lo que tienes aquí apuntado Que es un hijo de la grandísima puta No vale, no, pido Dame un brazo Dame un brazo ¿Un brazo? Bueno, un abrazo ¿Te gusta que te toque la barriguita? Sí, sí, me gusta mucho Uy, que se te ha caído Nada, un poco de amor Eh, que yo también quiero que me queráis Ven aquí, que te vamos a querer mucho No, no Un brazo Seamos friendly, friendly Seamos friendly Claro, claro Pepe 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 Que te quiero Pepe Claro Yo también te quiero Basta ya Pues que Iba Por la carretera Vi un semáforo en rojo Dije a frenar Es lo normal, ¿no? Y entonces Me confundí de pedal Y le di al acelerador En vez de al freno Y entonces No No me di cuenta Y luego vi perejil En la arcen Y es que era la guardia civil Lo vi verde Llegó mal cazado Y Y Vi que era la guardia civil Y ya me tensé un huevo La verdad es que Bueno, pues Me han pillado Y tengo que aprender Asumo responsabilidades A partir de ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir a 50 ¿Por autopista urbana? A 50 ¿Por camino de peaje? A 50 ¿Cuando vaya al super? A 50 ¿En el campo? A 50 ¿Se me ha quedado? Son rotos a 50 Es tonto Y si me multa Me pillo un cigüe Que es eléctrico Y no contamina Pero cuéntamelo tío Que me dejes tío Que eres muy pesado Y ponte ahí a la derecha De una vez ya Pero te lo hiciste Con la Shakira o no Que me dejes Que cabrón Te lo hiciste Te lo hiciste Con la Shakira ¡Éjame pacete ya! Tío ¿Por qué tío Es pesado? Pues a mí me encantaría Que fuera un queso Para que la gente Lo vea y lo flipe Que sea un queso Redondo, grande Gigante Y que la gente Lo meta en el horno Lo controle Que salga tostadito Pues muy rico Como soy yo Muy rico Pues a mí me encantaría Que fuera un cacahuete Y no sé por qué Pero es que me llama Ser un cacahuete Claro, lo eliges Porque estás como un queso ¿No? No, no, no No, eso lo has dicho tú ¿Eh? Sí, sí, sí No, no, no Que va, no, no Es que lo he pensado mucho Y creo que soy la leche Y que sea un cacahuete Con las casitos pegados Y la peña Oigo Que flipe Con las casitos pegados Que no lo había visto nunca Eh, bueno Me encantaría que fuera Un burrito Y porque yo, bueno A ver No quiero que se me malinterprete Pero un burrito, no sé Me gusta porque la coces Pues a mí me molaría un huevo Que fuese un sancacobo Porque estoy todo el día Empanado Estoy todo el día empanado Qué tonto Pero eso sí En vez de jamón york Que sea jamón serrano Pero soy muy salado Los del Madrid están todos cagados Por la bata abajo Acojonados ¿Qué digo? ¿Que el Madrid mola? No, 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 hombre Que soy del Barça No entiendo Que el Madrid mola ¿Cómo voy a decir eso Si soy del Barça? Messi, dinos otra palabrita Distinta a la anterior Que no sea así muy fuerte Acojonados Venga Messi, prueba otra Otra palabra La primera que te salga Acojonados Plátano de Canarias Otra cosita Otra cosa Yo qué sé Por ejemplo Acojonados Pendiente de la fumata blanca Vamos ¿Cómo es el carrero de Messi? ¿Qué ha dicho? ¿Qué has dicho, macho? Esto es uno del Madrid Que se encuentra con uno del Barça Para esta cosa no puedo Vamos Messi Vamos, machote Vamos, Messi Vamos Acojonados